Bienvenidos a tu canal Zosobrita Music Real Chucky Delegua emite mensaje contra Roche Rd directamente desde España asegurándole que le pague lo que le debe Señores, esta historia de Chucky Delegua y Roche Rd es la historia de nunca acabar Mientras se le está resolviendo, Chucky Delegua está contento cuando se le deja de pagar Pues el Siamotina, ustedes vieron el conflicto que pasó por Uva Bombón El cual pues lo dividió a ellos por un momento Luego se arreglaron, pero parece que la cosa no continúa bien entre ellos Recuérdense que ellos tienen varias colaboraciones No solamente el tema de Uva Bombón, sino que hay más temas Entonces, ¿qué pasa? Vemos que Roche le está exigiendo a Vulcano Music que le pague mucho dinero que le debe De atraso de lo digital Y vemos que Chucky Delegua aprovecha lo que está haciendo Roche Que está cobrando para también cobrarle a Roche Ya que Chucky Delegua alega de que solamente se le ha pagado Lo correspondiente con el tema Uva Bombón Y que hay varios temas más que todavía no ha recibido ni un peso Que incluso cabe resaltar que Chucky Delegua se encuentra todavía de gira por Europa Y Roche también se encuentra por allá Chucky Delegua dejó unos comentarios en nuestro portal Sosobrita Music Real En contra de Roche RD que dice lo siguiente Brega como un gánster Roche Seis palos, solo me pasa de uno de Uva Bombón Quiero eso también Que tú eres bueno lo que falta Aquí vemos que Chucky Delegua le está exigiendo a Roche de que le pague Lo de los digitales de las otras colaboraciones que ellos tienen Que no es solamente Uva Bombón Hasta el momento Roche no ha emitido ningún comentario sobre este mensaje Que dejó públicamente en nuestro portal Sosobrita Music Real Chucky Delegua Así que tú que estás viendo este video Déjame saber tu opinión referente a este tema Aquí debajo en la caja de los comentarios Recuerda suscribirte Y activar la campanita de notificaciones Síguenos en Instagram como Arroba Sosobrita Music Real Y recuerda Que papá Dios te bendiga En grande